Hola a todos. Relación platónica entre un hombre y una mujer, ¿es posible? Muchas personas a menudo preguntan, ¿qué es una relación platónica? Estas son relaciones tan especiales en las que la sensualidad y los deseos físicos están completamente ausentes. En tales relaciones, las personas aman solo por altos valores morales, espiritualidad e inteligencia. Muchos simplemente no pueden imaginarlo, y están muy sorprendidos. Amor platónico. Seguro que todos los que escucharon sobre estas relaciones, supusieron que esta palabra provenía del famoso filósofo de Grecia Platón. Aquí surge la pregunta, ¿por qué el famoso griego está asociado con las relaciones platónicas? ¿Tal vez llamó a sus compañeros tribales a amar de este tipo? Sócrates, el maestro de Platón, dijo, el amor es un sentimiento especial, y todos pueden experimentarlo, especialmente en un momento en que una persona quiere dominar algo hermoso o divertirse. Hoy en día, las relaciones platónicas se están convirtiendo en una cosa del pasado, y las relaciones se basan en sus deseos sexuales. De abuelas y abuelos a menudo se puede escuchar que la relación que existía en su tiempo era completamente diferente. Podrían vivir una vida larga y feliz con amor platónico. Ahora mucha gente dice que las relaciones puramente platónicas son estúpidas, el amor no debería ser así, pero hay personas que lo contradicen, argumentan que la relación debería ser así porque se fortalecen el amor y son las relaciones más puras y brillantes. Pero muchos todavía intentan encontrar respuestas a dos preguntas principales. ¿Qué son, relaciones platónicas? ¿Tal relación es posible? Habiendo aprendido qué tipo de amor se llama platónico, es posible entender si tales relaciones son posibles o no. Cuando un chico o una chica tiene sentimientos de afecto, comprensión, dependencia, puedes pensar que hay una relación platónica entre ellos, pero no, es probable que sea una buena amistad. Cuando las personas aman, entonces tienen un deseo sexual, y este hecho prueba que no hay amor puramente platónico. El deseo de amor puro puede aparecer tanto en las niñas como en los niños. Por ejemplo, si una chica conoció a un hombre, y después de una relación, quería más por un beso. En este caso, la niña debería pensar bien acerca de tal acto. No debería mirar a las amigas o pedir consejo, pero debe tomar esa decisión por sí misma. Tal vez ella querrá contenerse y esperar un poco. También hay situaciones en las que los hombres insisten en relaciones platónicas. En este caso, las chicas pueden estar seguras de que el chico realmente ama, y no está dirigido por la atracción sexual, sino por un sentimiento de amor real y puro. Cada relación es especial a su manera, y es mejor no tomar a nadie como ejemplo, dejar a todos lo que quieran y desarrollar sus sentimientos, amigos, nunca pedir ayuda o consejo a familiares o amigos que ya lo hayan superado. Si decides desarrollar una relación platónica, pero no obtienes demasiado, piensa que una vez podrías amar a alguien de una entrada o casa cercana, pero lo máximo que podrías hacer es sentarte en un banco cercano. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.